Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy vengo a traerles otro video más que me encanta mostrarles y son compras, así es, vamos a comenzar para mostrarles lo que he conseguido y me han encargado en esta calle de Peña y Peña aquí en el centro de la Ciudad de México y comencemos. Pues compré este gel, yo creo que ya varias conocen esta marca de Xiaoya, sí, y como ven es esta hermosura que también como nos gusta estos geles camaleón o efectos camaleón que hay también en polvo, la verdad a mí me gustan muchísimo estos colores y pues ya ven lo mismo los colores como el camaleón, pues son, predominan los verdes, azules, cobrizos y este, esta gama es la C que es la que a mí más me gustó, hay dos gamas de Xiaoya con este, de este de camaleón y pues déjenme decirles que su precio no recuerdo la verdad exactamente, creo que costó 300 o 350 por ahí esta gama y pues trae 12 geles esta gamita, quiero decirles que este, el envase pues no les dice mucho porque está en azul, no trae los colores, este, es necesario que les muestre, yo creo que les haga un muestrario para que vean cómo son, pero en realidad estos geles son este, pues como transparentosos, miren, pero con brillo, ahí lo alcanzan a ver, ahí lo alcanzan a ver, ahí tienen los colores como se tornan, este, y así están todos, les digo que yo creo que es necesario que les muestre en un, que les dé en un muestrario cómo están, miren, estos también se colocan en una base negra para que luzcan estos brillos tan bonitos que tienen, miren qué bonito, ya ven cómo torna azul, verde, hasta morados, este, la verdad es que está muy bonita y pues a mí sí me gustó porque pues en comparación pues les puedo decir que Miss Cherry tiene una gama de camaleón que si no mal recuerdo está como en 450 y pues ya hoy ya es una opción para que se compre un poco más económica, si ustedes gustan, ahí pueden ver esos muestrarios a ver cuál les convence más y así pues ya con estos, este, geles también se ahorran un poco de tiempo que estar poniendo los polvitos en la uña, pero bueno, ustedes sabrán, estos geles a mí me gustaron bastante, estos decía olla y pues se los recomiendo bastante, les haré un muestrario para que vean los colores que bonitos se ven y que vean que sí valió la pena, también me solicitaron unas pinzas que ya les había mostrado que estas están muy bonitas, miren son camaleón y estas fue en la tienda de L Queen, ahí en la plaza 13, si, y estas cuestan 35 pesos, más o menos, ya saben nos sirven, creo que también sirven para pestañas, pero también nos sirven mucho para tomar los tatus del agua y pues para varias cosas de las uñas, también por ahí ya saben, ya saben, ya también les había mostrado estas que son súper buenas para las bolsas de los ojos, cuando las tenemos muy hinchadas, estas nos sirven bastante, son pues mascarillas supuestamente de colágeno para las bolsas y ya, si no me equivoco, eran 12, 12 de estas por 40 pesos, entonces, pues ya saben, si les gusta, este, cuidar sus ojitos, pues hay que comprarnos de esas mascarillas para las ojeras, que la verdad están súper económicas, y también me encargaron otra vez de estas katanas, bueno, les llamamos katanas, pero que en realidad creo, si no me equivoco, es una marca de katana, este, pero esta nos ayuda para tomar los cristales o cosas muy pequeñas y tiene sus repuestos, y esta cuesta 60 pesos, también allí en la tienda de L. Queen, estas también son muy requeridas, muy necesarias para la mesa de trabajo, recuerden que siempre lo necesitamos, ahora también ahí en L. Queen compré este, este, es un gel spider, si, este es, hay dos gamas, este es, podríamos decir que como el básico, porque tiene el blanco, el negro, el oro, el plata, azul y rojo, la verdad, miren, pues son los básicos, y ya saben que en L. Queen, esta cajita cuesta 160 pesos, si, también es algo muy básico, y que está muy en tendencia, no he hecho video, pero, ojalá de pronto les pueda hacer uno, de esos, y pues caminando por ahí por los pasillos de estas tiendas de los chinos, me encontré, ya saben que soy amante de las brochas, y los bledos, me encantan, y miren que bonito corazón, este corazón, tan hermoso, la verdad, yo no sé si eran saldos o no, pero creo que me costó 20 pesos, también esta brochita, ahí exactamente, está Miss Cherry, y hay una tienda de maquillaje en frente, y ahí la vi, y la verdad, está muy bonito este corazón, les digo, puede ser que sean saldos, o no sé, tal vez, este, que ya ven que luego las brochitas, todas están en más de 30, 40 pesos, estos bleditos, y pues ya ven que, me encantan los corazones, por eso lo compré, y pues bueno, ahí por la, este lo compré, en la plaza 17, en el local 1 y 2, este foil, acuérdense que ya les había mostrado, de un video del mármol, para hacer con foil, y miren como si hay, yo les decía que si hay en Peña y Peña, porque yo lo había comprado en Aliexpress, quiero que vean, que aquí tienen diferentes modelos, para hacer el mármol, y en diferentes colores, miren que bonito foil, la verdad a mí me gustó mucho, esta caja es muy pequeña, creo que me costó, creo que me costó, hoy no, 30 pesos, o 25, 25 o 30, la verdad es que, no recuerdo muy bien, porque hay, de este chico, ya hay el, el de la caja normal, y no recuerdo bien, cuánto me costó, este, o 20 pesos, lo voy a recordar, y si, les, les, quieren saber, pues nada más, ya saben, déjenme en, comentarios, su pregunta, y se los investigo, la verdad es que, se los quise mostrar, porque, estos modelos, son raros, pero no sirven bastante, para hacer los diseños, que están ahora, en tendencia, y pues bueno, también fui, no me puede faltar, ir a Mijuan, porque, mi amiga, quería, un tapete, y pues aquí, lo tenemos, miren, de estos de silicón, que ya les dije, que también, son muy requeridos, este, en color morado, que está hermoso, con el corazón, que también ya saben, que a mí me gusta mucho, y, estos son muy requeridos, porque el silicón, aguanta bastante, líquidos y cosas, por eso, si, es muy recomendable, tener, tapetes de silicón, porque el plástico, se, deteriora, muy rápido, con el monómero, o la acetona, y pues, es necesario, tener, algo más rendidor, y también, obviamente, le gustó mucho, el tapete, de, eh, cristales, y pues, también, me lo pidió, quiero que lo vean, que hermoso, está, la verdad, también me gustó, muchísimo, y recuerden, que este tapete, este, ya, está, muy escaso, este, lo tuve que comprar, en Miss Cherry, si, en Miss Cherry, porque, pues, ya no había, en, en Milluan, no sé si ahorita, lo resultan, o que pase, pero ya no había, y, la verdad, este, pues, no tenía, no tenía otra opción, no había tampoco, en Siahoya, y, pues, tuve que comprar, este tapete, en Miss Cherry, que ya saben, que cuesta, 20 pesos más, o sea, que lo que me hubiera costado, en Milluan, 70 pesos, en Miss Cherry, me costó, 90, entonces, creo que eso, ya todos lo sabemos, que, este tapete, está en Miss Cherry, en ese, en ese precio, pero, ahí sí hay, y, ya les decía, que, en, este, en Milluan, pues, se van volando, así como llegan, la verdad es, difícil, encontrar, este, porque se agotan, rapidísimo, bueno, si hasta, estos, de silicón, se agotan rapidísimo, porque, en, en Milluan, los venden, sueltos, sin la, la recargadera, de la mano, este, estos los venden, sueltos, y, casi todas las tiendas, te lo venden, en caja, junto con lo otro, y, pues, obviamente, es más caro, y, este, lo venden, suelto, en Milluan, pues, así es, las cosas, sin embargo, les quiero decir, que si vale la pena, está, hermoso, simplemente, hermoso, y, pues, obviamente, a mi amiga, le va a encantar, este capeta, y, pues, bueno, con esta hermosura, quiero, terminar, este video, espero, que les haya gustado, recuerden, si ustedes gustan, que yo haga sus compras, en el centro de la Ciudad de México, pues, comuníquense conmigo, por Facebook, y, ahí nos ponemos de acuerdo, bueno, pues, sin más que decir, regalen un like, suscríbanse a mi canal, y nos vemos, muy pronto, adiós, y, y netículo, y y